Mediante la cruz aprendemos que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor infinito y perdurable y nos acerca hacia Él con una simpatía mayor que la de una madre anhelosa por un hijo descarriado. ¿Puede extrañarnos el que Pablo haya clamado, lejos está de mí gloriarme si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? También es nuestro privilegio gloriarnos en la cruz del Calvario. Es nuestro privilegio darnos plenamente a Aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, con la luz del amor que brilla desde su rostro sobre nosotros, saldremos para reflejarla sobre aquellos que viven en tinieblas.